Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura en el mágico y entretenido mundo del séptimo arte. Aquí en Flash Cine, todas las películas. Soy Anaís Estrada y en esta edición les invito a conocer cuáles son los estrenos que tendremos esta semana. ¿Qué sucede en el mundo cinematográfico? Infórmate junto a nosotros. El agente Ethan Hutt vuelve con todo a la acción, acompañado de su equipo y los mejores juguetes tecnológicos. Ya vimos Misión Imposible Repercusión y en esta edición te presentamos una reseña ampliada, así como 5 datos curiosos de esta increíble saga de espías. Recuerden, ganar con Flash Cine es muy sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance de la película The Mercy. Esto y más en Flash Cine. ¡Está genial! Vuelve a la carga Ethan Hutt, agente de operaciones de campo para el IMF. Una agencia de élite dedicada al espionaje que se encarga de llevar a cabo peligrosas y altamente sensibles misiones que han sido consideradas como imposibles. En esta nueva entrega, además de escenarios increíbles e impactantes escenas de acción, descubriremos más a fondo la personalidad de Ethan Hutt. También volveremos a ver al espía del MI6, Ilsa Fouse, y conoceremos a una nueva directora de la CIA. Ya vimos la nueva película de Paramount Pictures, Misión Imposible Repercusión. Y a continuación, te comentamos qué nos ha parecido. Misión Imposible Repercusión es la sexta entrega de la saga de espías contemporánea más aclamada por fans y la crítica especializada. Si en algún momento se dudaba de la disminución de convocatoria que estaba teniendo Tom Cruise en sus films anteriores, en este, el temerario actor se consagra como una de las estrellas más grandes del cine de acción. La película es una continuación directa de su antecesora, Misión Imposible Nación Secreta. Repiten actores e idea argumental. Si esta cinta ya nos daba momentos llenos de acción, vértigo y persecución, en la nueva cinta se pone el nivel súper alto para las próximas películas del género de espías. Pese a su extensa duración, el ritmo trepidante de las imágenes harán de esta experiencia cinematográfica un goce visual. Un equipo de espías tan entrenado merece un antagonista a su altura. Henry Cavill interpreta a la gente de la CIA, August Walker, quien tendrá que acompañar a Ethan Hunt a una peligrosa misión a París. Pero su forma de actuar dura y violenta puede convertirse en un gran problema para los objetivos de la misión. Ahí, Ethan Hunt encontrará un gran antagonista que lo enfrentará por diferentes medios y en lugares tanto terrestres como aéreos. Una mención especial se merece la actriz Rebecca Ferguson, Ilsa Faust, agente con una agenda paralela a la misión, que enriquecerá el relato mostrado. Misión Imposible Repercusión es todo y más de lo que se espera. Acción y una historia de espías entramada, suspenso y todas las acrobacias que Tom Cruise puede ejecutar. En nuestra valoración, alcanza 5 estrellas. Estos son los estrenos de esta semana. Latidos en la oscuridad. Un par de jóvenes utilizan su trabajo para robar en las casas de sus ingenuos clientes. Todo va bien para estos dos ladrones hasta que un día entran en el lugar equivocado y se encuentran a una mujer que ha sido secuestrada. Ahora los jóvenes deben soportar la ira del secuestrador que busca vengarse mientras tratan desesperadamente de encontrar y rescatar a la mujer cautiva que dejaron atrás. Los oportunistas Un hombre misterioso se sienta todos los días en la misma mesa del mismo restaurante, aceptando conceder los mayores deseos de sus visitantes y asignándoles tareas peculiares a cambio. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para obtener lo que quieren? Una inteligente película que habla sobre la conciencia humana y sus límites. Godzilla 2, Rey de los Monstruos Contará con esta supuesta escena post-créditos. Godzilla 2, Rey de los Monstruos No se estrenará en las salas de cine del Ecuador hasta el 19 de marzo de 2019, pero cada vez son publicados más detalles sobre la película. Warner Bros. eligió la Comic-Con de San Diego como escenario del estreno del primer tráiler de la cinta. Ahora el medio Discount Film asegura que la historia protagonizada por Millie Bobby Brown cuenta con una escena post-créditos, incluso desvela su contenido. La escena tendría como centro el actor Charles Dance y su personaje todavía no confirmado, el mismo que define como un terrorista líder encargado de una operación en el mercado negro de compra y distribución de material recolectado en diferentes titanes. La idea de este video adicional sería el de presentar los acontecimientos que llevarán a la futura Godzilla vs. Kong, secuela programada para llegar a los cines en 2020. Star Wars Episodio 9 J.J. Abrams explica cómo aparecerá Carrie Fisher en la película. La actriz que ha dado vida a Leigh Organa desde Star Wars Una Nueva Esperanza falleció meses después de finalizar el rodaje de Star Wars Los Últimos Jedi. Star Wars Episodio 9 no se estrena en las salas de cine de Ecuador hasta el 20 de diciembre de 2019, pero Lucasfilm ya ha hecho pública la lista de intérpretes que conforman el reparto. Entre esta serie de nombres se encuentra uno muy especial, Carrie Fisher. La actriz que ha fallecido en diciembre de 2016 volverá a aparecer como Leigh Organa en la nueva película de La Guerra de las Galaxias y J.J. Abrams ha explicado cómo esto es posible. El equipo ya ha expresado en diferentes ocasiones que no son partidarios de utilizar CGI, imágenes creadas por ordenador con Leigh. Esta es la razón por la que el director hará uso de metraje rodado y no utilizado en Star Wars el despertar de la fuerza. Amamos desesperadamente a Carrie Fisher. Encontrar una conclusión satisfactoria para la saga Skywalker sin ella es imposible. Nunca vamos a buscar otra Leigh, ni usar un personaje creado con CGI. Con el apoyo y las bendiciones de su hija, hemos encontrado una forma de honrar el legado de Carrie y su papel como Leigh en el episodio 9, usando metraje nunca antes visto que rodamos en el episodio 7, ha comentado el director. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook. Pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. Este segmento es auspiciado por PINAP. Happy Together. En la película Desde Rusia con Amor, el robo de un dispositivo capaz de descifrar complicadas comunicaciones está haciendo peligrar importantes investigaciones pertenecientes al gobierno ruso. Una táctica de asesinato provocada harán que el agente 007 viaje hasta el país ruso con el fin de encontrar a su objetivo. Desde Rusia con Amor es la segunda película del conocido espía Jace Bond estrenada en 1963. La cinta fue dirigida por el escritor y director Terence Young. Un papel para la eternidad. Fue la primera aparición de Q interpretado por Desmond Lewellyn. El actor repetirá el papel hasta 16 veces más, convirtiéndose en el personaje de la historia del cine más veces interpretado por un mismo actor. Sexta película de la franquicia Misión Imposible Christopher McQuire, Jack Richard, director de Misión Imposible Nación Secreta 2015, es de nuevo el encargado de ponerse tras las cámaras y escribir el guión de esta nueva entrega de la saga. Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos 5 datos curiosos de Misión Imposible Repercusión. La lesión de Cruz. Debido a que Tom Cruise sufrió un accidente durante el rodaje en el que se fracturó el tobillo grabando una secuencia de acción, el rodaje de la película tuvo que pararse entre 2 y 3 meses. No veremos a Riener. En un primer momento, Jeremy Riener iba a retomar su papel en la saga. Debido a los conflictos de agenda, por el rodaje de las dos partes de Vengadores Infinity War, no fue posible que el actor participara en esta entrega. El bigote de Henry Cavill. El actor Henry Cavill tuvo que dejarse bigote para esta película, logrando sorprender a sus fans con su cambio de aspecto. En redes sociales se realizaron bromas al respecto, especialmente relacionadas con el rumor en torno a que para la Liga de la Justicia tuvieran que eliminar mediante CGI su bello facial, pues ambos rodajes coincidieron. Director ganador del Oscar. El director del film, Christopher Maguire, obtuvo un Oscar a Mejor Guión Original por la película Sospechosos Habituales de 1995. Éxito de la anterior entrega. Misión Imposible Nación Secreta 2015 consiguió recaudar en la taquilla mundial más de 682 millones de dólares. Todo un éxito teniendo en cuenta que el film se hizo con un presupuesto de 150 millones de dólares. Amigos Cinefilos, gracias por acompañarnos en Flash Cine todas las películas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Interactúa con nosotros. Pon me gusta, comenta y comparte. Me despido. Hasta una próxima edición. Chao, chao. 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 Chao, chao.